Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Eso es McKinney para Colorvisión y para TVX Queya en los Estados Unidos. El mundo está muy atento a las elecciones venezolanas, al resultado de las elecciones venezolanas. Venezuela se presenta como un país sumamente polarizado, lo que dificulta el entendimiento entre las partes. Lo cierto es que es mucho lo que está en juego en las elecciones de Venezuela porque el caso venezolano tiene unas aristas internacionales fundamentales. En esencia aquí hay una especie de Marcel Proulx, es decir, un Estados Unidos en afanes por recuperar el tiempo perdido, el territorio perdido, y unos grupos BRITS comandados por China y Rusia en justo lo contrario, en llegar donde no habían llegado hasta hace apenas quizás 20 años. Es decir, que en el centro de lo que estamos y tenemos como escenario la sociedad venezolana, en esto está el enfrentamiento entre Rusia, China, la India, Suráfrica, el grupo BRITS, el grupo BRITS que incluye a Brasil en América Latina, porque lo que son las izquierdas, por lo menos en el caso latinoamericano, no están del todo unificadas y no se da cuenta con el tipo de posiciones que tienen. En América Latina existen unas izquierdas auténticamente democráticas de liberalismo burgués que estaría liderada por Brasil sobre todo con el presidente Lula, parte importante de los BRITS, pero también por México o la Colombia de Petro. Ya luego hay otras izquierdas que podríamos llamar las democracias iliberales, iliberales cercanas a las dictaduras, que es el caso de Nicaragua, que son casi dictaduras donde se celebran elecciones, pero que no se cumplen con una serie de requisitos fundamentales y conocemos estos casos. Entonces, ese es el choque. Ya en lo interno, pues en lo interno está algo sumamente delicado que tiene como centro el tema de la polarización. Esta vez la oposición logró cierta unificación que no había logrado en el pasado, mientras, por otro lado, Venezuela, gracias a la invasión rusa a Ucrania, pues fue beneficiado por una negociación con los Estados Unidos que le devolvió, le facilitó la recuperación de miles de millones de dólares incautados. Se inició una negociación porque los norteamericanos, luego de iniciada la invasión rusa a Ucrania, se dieron cuenta inmediatamente de que aquella era una guerra militar comunicativa, pero también y sobre todo energética. Y entonces, a partir de ese momento, hablamos de febrero del 2022, a partir de ese momento comienza, acepta al fin Estados Unidos negociar con Venezuela y de repente vimos cómo las cosas han comenzado a mejorar y las estadísticas, incluso internacionales, lo muestran. Ha habido una ligera recuperación en la vida venezolana de los últimos dos años, fruto de esa apertura, fruto del diálogo con los Estados Unidos. El fin es que es mucho, mucho lo que está en juego. En el centro de las demandas ha de estar, y qué bueno que así sea, el que el gobierno de Venezuela acepte el recomendar las actas, las más de 30 mil actas. ¿Por quiénes? Bueno, por una comisión internacional donde participen las entidades representativas y bajo el comando de Estados Unidos o de Unión Europea o de Rusia o de China. Cada una de estas tiene su, qué sé yo, la OEA, por ejemplo, siempre ha sido un arma política de los norteamericanos, pero rusos y chinos nunca son inocentes porque ya dije que los imperios nunca son inocentes y ellos también tienen en quién delegar estos asuntos. ¿De qué hablamos? De una gran negociación internacional entre los grandes protagonistas, además del pueblo venezolano, el gobierno y la oposición venezolana. ¿Por qué? Y en esto no estoy de acuerdo ni con el presidente Leónel Fernández ni con el presidente de la República, Luis Abinader, en el sentido de que ya no. El problema de Venezuela no es un asunto exclusivo de los venezolanos, no. Ya esto pinta hacia algo mucho más importante porque Venezuela no es numancia, no vive aislada del resto del mundo y sus riquezas, como ya dije, son apetecidas y son objetivos de lucha de esos dos, tres grandes bloques que he mencionado, Estados Unidos, apoyada por Unión Europea y Rusia y China fundamentalmente. Pero sí estoy de acuerdo en que, pero además también está el elemento de que los países ya, los países latinoamericanos en sentido general también, están siendo afectados por la crisis venezolana y pueden ser aún más afectados. Por ejemplo, una guerra civil para Venezuela, en Venezuela, no solo sería una tragedia para Venezuela, primero para Venezuela, pero también para el resto de los países latinoamericanos. Recuerden que hay siete millones de venezolanos fuera de su territorio. Entonces, esto no es un asunto solo de los venezolanos, que deben tener la principalía, por supuesto, pero si el asunto del régimen de Trujillo hubiese sido solo un asunto de los dominicanos, no hubiésemos salido de Trujillo. Si el régimen de la dicta blanda de Balaguer hubiese sido solo un asunto de los dominicanos, no salimos de Balaguer y no alcanzamos esa democracia tutelada, sí, pero democracia al fin y al cabo, que nos legaron de alguna manera, permitieron que existiera aquí a partir de 1978. Anteriormente a eso es una dicta blanda y fue el gran estratega internacional que fue José Francisco Peña Gómez, ese visionario que diseñó aquello de aliarse a los liberales de Washington. Entonces, sin esos liberales de Washington no hubiésemos tenido democracia en el 78, ni hubiera salido Trujillo del poder, porque la salida de Trujillo, incluso, esa es otra discusión, haber ejecutado el tirano y todo lo que ocurrió posteriormente, detrás de todo eso estuvo la tutela de los Estados Unidos, al punto de que es Joaquín Balaguer el instrumento que para la selección del 66 escogen los norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque el lógico presidente del 66 favorito tenía que ser Juan Bosch, que fue la víctima del 62, el que ganó el 62 y fue sacado del poder en el 63. Entonces, hago esto, les explico esto para que entendamos que las cosas no son tan simples como que es un asunto entre venezolanos. No, esto es un asunto de los grandes bloques ya citados y de la República Dominicana y de cada uno de los países latinoamericanos, incluida Colombia, que a Colombia es donde llegan la mayoría de los pobres que salen de Venezuela hacia otro lugar, porque la emigración venezolana ha sido fundamentalmente una emigración de baja clase media, clase media y clase alta, altísima. Entonces, es importante que, por cierto, ahí ese es un elemento que afectó, en cierto modo, a la oposición, afecta a la oposición, y es que de los 7 millones de venezolanos que han emigrado, más de 3 millones con derecho a voto son votos perdidos de la oposición, porque muy posiblemente, no hay manera de demostrarlo, que por lo menos el 80% de los que han emigrado de Venezuela no votarían por Maduro, por Maduro, lógicamente. Entonces, esos son los elementos que yo he querido poner en el inicio del programa, porque lo fundamental está que tenemos un buen invitado, un oportuno invitado. Él es un académico, investigador, máster en ciencias políticas, maestro en maestrías, y sobre todo un relativamente joven intelectual que de pensamiento liberal y progresista podría darnos una mirada no tan frecuente en los medios dominicanos, en la medida en que, lógicamente, como país conservador que somos, aquí se ha escuchado más quizás una posición que la otra. Y en esto, nuestro interés en esto es buscar cierto equilibrio y dentro de lo humanamente posible alejarnos, alejarnos de esas dos posiciones extremas, esos donde están ubicados las dos partes polarizadas en el conflicto. Él se llama Elvin Calcaño Ortiz y va a estar con nosotros después de la pausa. Están invitados, no se vayan muy lejos que aún nos queda la palabra. Continuamos, continuamos y qué bueno que recibimos aquí al profesor Elvin Calcaño Ortiz. Decir que es un, reiterar lo que ya dije, un investigador, un académico, con varios másteres, una persona de altos niveles intelectuales de un pensamiento indudablemente progresista que en un escenario como este puede ser de una, puede sernos de gran utilidad conversar con una persona muy amueblada intelectualmente y que tiene argumentos para defender sus ideas. Bienvenido, profesor, gracias por, de nuevo, tenerlo por aquí. Un honor, un honor para mí estar aquí, muy agradecido siempre. Mis seguidores de los seguidores de este programa que son míos me exigieron, o sea, recibí varios mensajes y ese profesor, ese dominico puertorriqueño, vamos a localizarlo, vamos a localizarlo, qué bueno. Elvin Calcaño Ortiz, el escenario, vamos a hablar de Venezuela, el escenario actual, cómo tú ves el recuento de todo esto. Sí, bueno, a mí me parece que hay varios elementos que nos ayudan a entender lo de Venezuela, pero de partida creo que es clave el enfoque y una cosa casi metodológica para el análisis y es que hay que ver la situación de Venezuela actual no como uno quisiera que fuera, sino como es. Y lo digo en el sentido porque he visto sobre todo en la discusión mediática que se ha estado circulando fundamentalmente en nuestro país y en otras latitudes, está muy centrada en cuestiones emocionales, de indignación, todas son muy válidas, incluso algunas legítimas necesarias en el contexto de lo que está pasando allá, pero me parece que no ayudan a entender. La polarización siempre dificulta el entendimiento. Sí, me parece que no ayudan a entender esto, esas posiciones y esa cantidad de adjetivos. Vamos a ver la cuestión de Venezuela como en mi criterio creo que es. En primer lugar, hay que tener en cuenta que actualmente, nos guste o no, la posición del gobierno venezolano, no de ese gobierno que ha ido cada vez girando a una posición más autoritaria en los últimos años, hoy es más fuerte que en el 2019. Recordaremos la crisis del 2019 cuando lo de Guaidó, Trump, presidente de Estados Unidos, Venezuela todavía en aquel momento de debacle muy fuerte económica con la ola migratoria todavía funcionando, hoy no es esa Venezuela, es un país que económicamente se ha estabilizado con las medidas que han tomado, si bien los datos indican que para que Venezuela recupere la posición que tenía en el 2014, que fue antes de que el PIB empezara a caer, el 80% del PIB de Venezuela cayó, eso es muy fuerte, para Venezuela recuperar esa posición tendría que estar creciendo 25 años a un ritmo entre 5 y 7%, lo cual, imagínense. Entonces, en ese sentido, si bien es una recuperación que no da para reinstalar los niveles de vida que había en esa sociedad, sí cambia lo que había en el 2019. Entonces, eso por un lado. Segundo, actualmente hay una serie de actores operando en Venezuela de distintas latitudes, actores por un lado geopolíticos y por otro lado geoeconómicos, que preferiría decirles que están ya ahí bastante implantados en Venezuela. Eso le da una basa al gobierno venezolano a la hora de pujar allí dentro. Y el tercer elemento me parece que a mí que es de carácter externo es que Estados Unidos en una situación de proceso electoral como en el que está donde el partido gobernante y que es el partido demócrata tiene que tener mucho cuidado y lar muy fino para no dar lugar a que pueda volver Donald Trump, a que le gane la elección, a que tenga argumentos para contrarrestarlos en el terreno electoral. Estados Unidos, por tanto, tiene que cuidarse mucho en lo de Venezuela. Lo menos que ellos quieren es que eso derive en una crisis migratoria y lo menos que quisieran también es que se dé un contexto regional que le dé elementos discursivos a Trump para atacarlo. Por eso su posición moderada y un poco como parecería como si le ha dejado el trabajo sucio y frontal a la OEA. Se lo ha dejado a la OEA y a los países de nuestra región muy derechizados, mi ley, que es un caso grotesco, pero luego está en otras... Por los países que aunque no seamos manipulados del todo, tenemos una dependencia que habría que ser casi suicida para desafiar a los Estados Unidos. Claro, y otros países que me parecen con gobernantes más serios como Uruguay, personajes de centro-derecha o derecha, pero serios. Democracia más sólida. Claro, que lo que representa mi ley. Entonces, fíjense, fijémonos que en la posición de Estados Unidos desde el domingo ha sido de cautela. Aquel famoso tweet de Gamala Harris donde ella planteaba que se necesitaban elementos para poder validar la selección y así se ha dado la posición de Estados Unidos. Mucho más cautelosa que la de algunos países de la región. Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta de la crisis venezolana no estamos en el 2019. Y por otro lado, hay que reconocer, nos guste o no, que hay, y yo creo que eso se vio en parte en esta elección, en esta elección que le faltan demasiados elementos para que se pueda decir que lo que ocurrió allí es como se ha dicho el CNE venezolano, pero esta elección volvió a demostrar que hay una base social que todavía tiene el chavismo. Hay un activo político, hay un sujeto político histórico que todavía está en el chavismo, que por cierto, el hecho de que la oposición tenga, vamos a decir, elementos para poder señalar que hubo un fraude, que se violó la voluntad popular, tiene que ver parte de eso con el hecho de que ese sujeto político histórico del chavismo que estaba inscrito en los sectores populares todavía lo tienen, pero no es la proporción que lo llegó a tener, por ejemplo, Hugo Chávez. pero hay que partir cuando analizamos Venezuela de que ellos tienen una base social. Esto no es solamente, por eso digo que estos análisis basados en las adjetivizaciones, no de que... En las descalificaciones. Las descalificaciones. No discutimos... Claro, no ayudan a entender. Pero una cosa, ¿por dónde tú andas? ¿Tú consideras que las negociaciones se habrán de concentrar en el recuento? Porque parece que hay cierta unificación de criterios hasta de países muy amigos de Maduro en exigir ese recuento con una comprensión mediadora. ¿Tú crees que se va a llegar a eso China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, países amigos de América Latina o enemigos del gobierno? ¿Ese recuento o la cosa se va a subsanar de manera estrictamente política? Yo creo que, de hecho, ayer Maduro... Porque si fuese cierto el fraude, si fuese cierto el fraude y evidentemente y el Consejo Nacional Electoral no está en capacidad de mostrar esas actas, el juego se cierra. Unas Fuerzas Armadas leales al gobierno y al mismo tiempo unos Estados Unidos que no le interesa una guerra civil. ¿Cómo tú lo ves? Sí, de hecho, ayer, en esa línea decía que ayer Maduro hizo una movida tendente a colocar ahora en el Tribunal Superior de Justicia venezolano. Entiendo que es la discusión en términos de que sea a través del tribunal, de ese tribunal o de esa instancia judicial que... controlada por su sector, pero... Es preocupante. Sí, pero hay un elemento... por ahí quedan los tiros. No, pero hay un elemento de fondo, ahí a mí me parece, que es que el debate sobre la naturaleza legítima o no de la elección que hubo en Venezuela ahora va a trasladarse a ese ámbito, eso va a generar que en principio una desactivación de la movilización va a colocar en la oposición el peso de tener que demostrar que hubo un fraude, ¿verdad? con actas y como técnicamente se demuestra un fraude que es con el 80% de actas que puedan ser contrastadas, etcétera. Entonces, yo lo que digo aquí es que hay que esperar por los giros que puede ir tomando esta situación de Venezuela porque, por otro lado, claramente, sobre todo, antes de la elección ya había una conversación del gobierno venezolano con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que todo lo que estamos viendo ahora son elementos, dos bases que tienen cada uno de los sectores en esta fase post-selectoral para conducir a procesos de negociación. Lo que pasa es que es preocupante y sospechoso este giro. Como estrategia política no está mal, Como estrategia política parece que está bien. Podría estar mostrándonos algo bastante preocupante y es lo siguiente, ¿en qué medida yo me voy a esta posición vía Tribunal Supremo y saco el tema de donde a mí no me conviene porque no lo puedo demostrar? Me refiero a que vamos a suponer que sí que es cierto, el 52-42 ganó Maduro muy bien, bueno, el sistema electoral venezolano es de primera, excelente, tiene unas calificaciones, evaluaciones que se le han hecho, este sistema electrónico manual muy bien, es decir que es relativamente fácil tomar, acceder, tú dices que yo no gané, perfecto, ven, venga Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, ven, yo te voy a demostrar, vamos a ver, no vamos a tardar una semana, pero vamos a revisar una por una, uno nota que hay un interés en huir de ese reconteo y ahora al irse para esto que provoca lo que nos acabas de explicar, le da más fuerza a ese argumento, sumamente preocupante. Sí, pero también en el plano electoral el tema de la validación de las actas tiene que hacerse ahora, el problema está que la cuestión de fondo aquí está en que las autoridades venezolanas carecen de credibilidad y legitimidad ante los ojos de los sectores no chavistas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Pero tienen que, entonces, por eso te digo donde hay unificación de posiciones es insistir en hacer eso pero con comisiones más o menos de cierta credibilidad y si no, de parte y parte, la ONU no es inocente, la OEA no es inocente, Rusia, Estados Unidos no son inocentes, sí, pero está bien, pero vamos a sentarnos aquí y uno desde fuera parecería como si el gobierno con esta estrategia del Supremo está huyendo al tema nodal que es la Junta Central Electoral. Sí, se da lugar para eso, podría ser eso de hecho, pero este asunto que como ellos lo están haciendo yo creo que en principio lo que están tratando es desactivar los procesos de movilización posibles y como ya hicieron en el 2017 ellos han sido muy eficientes en eso, en utilizar mecanismos políticos judiciales para desactivar la movilización, tranquilizar la cosa, volver a una situación de fuerza donde ellos pueden imponer sus criterios, pero la clave está en la naturaleza parcializada que tienen esas instituciones venezolanas pero en condiciones normales lo que se está haciendo es a donde tienen que ir esas discusiones que es un plano judicial donde cada quien demuestre el peso de su prueba. Y la cero credibilidad porque en estos procesos se cometen torpezas imperdonables a qué yo me refiero, cómo es posible que cuando tú dices mira hemos revisado el 80% de las actas la situación es 50-42 esto nos parece irreversible y yo voy donde el señor Maduro lo declaro ganador pero hace apenas semanas que Luis Avenida recibió el certificado esta actitud de que las elecciones terminaron a las 8 de la noche a las 6 de la tarde y al otro día y al 1 de la tarde son de las torpezas que ocurren en países donde ya han sido muy marcados por eso que comenzaste acertadamente a señalar que es la vocación autoritaria o sea Venezuela se ha ido se ha ido Chávez comenzó en una posición y a la medida que fueron pasando los años en eso también tiene que ver con el bloqueo la manera de lo agresivo que se ponen los adversarios pero ya hay un tufo autoritario que daña las formas Venezuela está fuera de la OEA esa declaración si se aprobaba eso iba a tener efecto cero porque Venezuela no pertenece ya a la OEA se salió de ese organismo y y y y y y